En el marco de la celebración del Día Internacional del Perro, Maipú realizó una jornada de vacunación y esterilización de mascotas, además de relevar el tema de la adopción canina y contar próximamente con una nueva clínica veterinaria móvil. Estamos poniendo en marcha esta nueva clínica veterinaria móvil en la Comunidad de Maipú, lo que nos va a permitir recorrer nuestros territorios, nuestras villas. Vamos punteando a nivel regional con las esterilizaciones, temas de vacunación, temas de tenencia responsable, adopción. La instancia también reforzó el compromiso municipal de recuperar y dar en adopción a aquellos perros que han sido abandonados en las calles de la comuna, como también reforzar la importancia de la tenencia responsable. Es un gran servicio que permite descentralizar las atenciones que antes estaban en la clínica veterinaria municipal, que posee un beneficio directo al beneficiario que va a poder aprovechar los beneficios de la esterilización. Feliz, porque mi guaguita ahora tiene todo, gracias. Es muy buena iniciativa y nos queda cerca de la casa, más cómodo. Y la oportunidad de que estén bien, que estén sanitas, que uno no las pueda operar, fabuloso. La novedad de la jornada fue la presentación en sociedad de la clínica móvil, vehículo que viene a reforzar la ordenanza municipal en relación a las mascotas y que sin duda será un gran aporte para que convivamos de mejor manera y responsablemente con los más queridos de la casa.